Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos acusó a Sudáfrica de entregarle armas a Rusia en plena invasión a Ucrania. El embajador norteamericano en el país africano dijo que el gobierno de Petrovia proporcionó armamento a Moscú a través del barco Lady Airy que atracó en la base naval de Simon Stun en Ciudad del Cabo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El embajador de Estados Unidos en Sudáfrica acusó a este país de suministrar armas a Rusia durante el conflicto de Moscú contra Ucrania pese a la neutralidad que Pretoria dice mantener ante el conflicto. En una rueda de prensa de Pretoria, Brigade aseguró que Sudáfrica proporcionó armamento a Rusia a través del barco ruso Lady Airy que atracó en la base naval de Simon Stun en Ciudad del Cabo en diciembre del año pasado. Entre las cosas que notamos fue el ataque del buque de carga en la base naval de Simon Stun entre el 6 y el 8 de diciembre de 2022 que estamos seguros de que cargó armas y municiones en ese buque de Simon Stun mientras regresaba a Rusia, afirmó el embajador según informó el canal local. Armar a los rusos es extremadamente grave y no consideraremos que este problema esté resuelto y nos gustaría que Sudáfrica practique su política de no alineación, subrayó el diplomático. Sobre cuál precisa era la información de inteligencia de Estados Unidos de que el país africano entregó armas a Rusia, Brigade aseguró que apostaría su vida por la fiabilidad de ese dato de acuerdo con el canal sudafricano. El embajador enfatizó que ese asunto fue uno de los temas de preocupación planteados por altos funcionarios estadounidenses con una delegación sudafricana de alto nivel que visitó Estados Unidos recientemente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos a volver de todas formas al tema que nos ocupa que es América Latina y el posicionamiento de los países de América Latina con respecto a esta complejísima situación que es evidentemente esta guerra. Hemos analizado en muchas ocasiones las razones que han llevado hasta aquí pero ahora se trata de cómo se posicionan los distintos países y las posibles salidas negociadas que puede haber y es un hecho que Brasil ha puesto sobre la mesa por lo menos la voluntad de pacificar el conflicto, de reunirse con diferentes partes. Y la pregunta que quisiera hacerte Diana como mexicana es en qué medida realmente los países latinoamericanos pueden presentar una posición contundente cuando la dependencia de uno y otro lado es tan grande y en el caso de México por ejemplo AMLO no puede criticar tampoco abiertamente a Estados Unidos ni posicionarse claramente del lado de Ucrania evidentemente por las dependencias que tiene tan fuertes Estados Unidos. A ver, sí hay relaciones bilaterales más cercanas que otras. En el caso de México de hecho es interesante porque su posición es un sí pero no. Un sí en favor de rechazar la invasión en los foros multilaterales en Naciones Unidas vemos ahí una posición clara pero un no cada vez que López Obrador en las mañaneras rechaza el envío de armas de Alemania y eso hay que tomarlo en cuenta, creo que es un factor importante cuando hablamos de la posición de América Latina. Mucho es una cortina de humo de países, de presidentes, en especial de estos presidentes latinoamericanos para evadir la situación nacional. Pero la situación nacional es precisamente otra y por eso no se quieren ver involucrado, es una guerra que les queda a miles de kilómetros. En el caso de México es muy claro, creo que todavía siguen tratando de defender esta posición de no alineamiento. En la cuestión de México, México no tiene mucho que perder si respaldaría a Rusia, realmente sería algo irracional. No tiene mucho que perder. Tiene mucho que perder. Sería totalmente algo irracional apoyar a Rusia. O sea, es claro que México, su principal socio es Estados Unidos, pero también es parte de la congruencia multilateral. Entonces yo creo que claro que sí hay intereses de por medio, intereses socioeconómicos más ligados de muchos países respecto a Estados Unidos, pero también hay otros países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que han tenido una copilación militar de muchos años. De esos países no hemos hablado. Cuando he hablado al principio, he dicho que hay un intento de neutralidad por parte de América Latina. No he mencionado a esos países que evidentemente tienen una dependencia económica, militar y además de Rusia, muy clara. Pero son una excepción dentro de América Latina. Son una excepción dentro de América Latina. Mi punto aquí es, es importante que América Latina, que cada vez más países tengan una posición contundente y que dejen de ser ambivos, porque la irrelevancia de América Latina en esta esfera internacional está creciendo, porque en Estados Unidos se preguntan cuál es la posición de México. Por ejemplo, con los países de Mercosur, la Unión Europea se pregunta cuál es la posición del Mercosur. Entonces, en lugar de que América Latina tome esta plataforma para hablar de los temas realmente importantes, como son cambio climático, como son los tratados de libre comercio, del combate a la pobreza, hace que la relación con sus aliados, con aliados de la Unión Europea o Estados Unidos, sea dominada por el tema de Ucrania, por esta posición tan ambigua. Entonces, yo creo que más se avanzaría teniendo una posición clara, contundente, congruente, para avanzar con estos temas importantes. Pues vamos a ver las distintas posiciones, los distintos países en América Latina y cómo, en el caso de México, por ejemplo, que no es el único país que no quiere alinearse con Occidente, pero tampoco Brasil, lo acabamos de ver, quiere elegir entre sus dos principales socios comerciales, China y Estados Unidos, y va más allá intentando ejercer de mediador y pacificador. Condenan la invasión, pero mantienen lazos económicos y energéticos con Moscú, un ejercicio de equilibrismo que realiza todo el sur global y al que se aferra Rusia para demostrar que no está tan aislada como asegura Occidente. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia de visita en Brasil. Sergey Lavrov se reunió con su homólogo brasileño Mario Vieira y le agradeció la postura de su país en la guerra ruso-ucraniana. A su vez, Vieira recalcó que Brasil está en contra de las sanciones unilaterales y a favor de un alto al fuego en Ucrania. Es tan solo uno de los ejemplos de la estrategia de Moscú de demostrar que Rusia se encuentra lejos de estar aislada a nivel internacional. En América Latina, la mayoría de los países condenan formalmente la guerra contra Ucrania, pero se muestran en contra de las sanciones occidentales contra Rusia y otorgan la culpa parcial del conflicto bélico a Occidente y especialmente a Estados Unidos. Brasil no tiene interés en dar municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia. La Casa Blanca respondió acusando a Lula de hacer propaganda rusa y china como un loro sin mirar los hechos. También el presidente mexicano López Obrador declaró al principio de la guerra que México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que apruebe el Consejo de Seguridad de la UNO. Más tarde enfatizó. Estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego no aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania. Incluso Colombia, aliado preferencial estratégico no miembro de la OTAN, rechazó a comienzos del año a entregar a Ucrania los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional. ¿Es una neutralidad real o fingida? Diana decía que América Latina tiene que abandonar esa indefinición. Yo te pregunto, Marco, ¿está la presión de Estados Unidos, está la presión de la Unión Europea? Por ejemplo, lo hemos visto en la venta o en la entrega de armamento ruso. ¿Cuánto tiempo seguirá resistiendo América Latina de esa presión externa? Pienso que, como acabamos de escuchar, su posición no es indefinida, no es ambigua. La posición, el hecho de que no acepta uno de los dos términos de este binarismo, no son pro-Putin o pro-OTAN, no significa que no sea definida. Es definida por la paz. América Latina tiene un rol importante para jugar, puede jugar un rol importante en la revolución de este conflicto, proponiendo caminos de paz. Eso es lo que yo creo. Pero quiero referirme, además, a algo que ha dicho Carlos antes, que no sé si se ha referido a mí cuando ha dicho defensor de Putin o algo así. Yo quiero decir con todas las letras, yo jamás puedo defender a una persona que lidera un gobierno oligárquico, homofóbico. Tampoco lo has hecho. No, no lo he hecho y por eso quiero aclararlo nada más y que yo le escucho con respeto y espero también ser tratado con el mismo respeto. Un gobierno que quiero decirlo con todas sus letras, un gobierno agresor militarmente a Ucrania, eso no es ninguna ambigüedad. En esto hay mucha claridad. Es un gobierno agresor, es un gobierno homofóbico, es un gobierno oligárquico y sus posiciones se parecen más a las posiciones de los conservadores latinoamericanos, que en esos temas tienen otra bandera, la de la OTAN, pero que en temas más o menos se manejan con los mismos valores. Eso quiero aclarar. Y para insistir en lo que tú me preguntas, pienso que América Latina no tiene una posición ambigua simplemente por no alinearse a uno de los dos bloques. Quiero insistir en esto. La verdad no es maniquea. No es que existen solo dos posiciones aquí. No es que estar en contra de Putin es estar a favor de la OTAN o estar a favor de la OTAN es estar en contra de Putin. No es así de binario el asunto. ¿Qué salidas podemos pensar para un conflicto así si no son el diálogo? El mismo presidente Biden, no estamos hablando de Lula ni estamos hablando de China, el mismo presidente Biden dijo que se podía negociar con Rusia cediendo Crimea, incluso posiciones en el Donbass, pero que ahora es demasiado tarde. Es cierto que el error gravísimo de Rusia, que cuesta muchas vidas y cuesta muchos costos y enriquece a la industria de las armas, tiene una afectación tremenda. Pero no es cierto, es descontextualizar y es no querer ver la historia, asumir que la OTAN no tiene nada que ver en este conflicto. Esto no es un conflicto entre dos naciones. Si China realmente quisiera, tiene esa posición que tú argumentas, podría ser otras cosas. Estoy de acuerdo que tal vez es muy difícil para muchos países mandar armamento o que el tema de sanciones realmente es algo simbólico, porque América Latina comercia muy poco con Rusia. Pero habría otras formas de hacerlo. Por ejemplo, una cosa es otorgar visas humanitarias a Ucrania. Nadie lo está haciendo. Otra cosa es también darles más espacio a la sociedad civil para que también tenga otras voces para hacerlo. También otra forma de ser más neutral es buscar otras cadenas de suministro. Argentina y Brasil siguen dependiendo, es más, de los fertilizantes. Es más, Brasil ahora comercia más gas con Rusia porque es más barato. Entonces, creo que sí hay formas, si no queremos tocar el tema de sanciones y armamento, en el que América Latina podría ser más proactiva. Pero el tema de armamento es un tema que está claramente sobre la mesa. Hemos visto esa visita de Olaf Scholz a finales de enero a Brasil, a Chile, a Argentina, en donde volvió con las manos vacías. Hemos visto la presión por parte de Estados Unidos también. Mi pregunta es, ¿qué tan significativa sería realmente la entrega de armas por parte de América Latina a Ucrania en estos momentos? Bueno, en realidad sería básicamente testimonial. Por eso coincido con Diana cuando dice que hay otras maneras de manifestar un cierto respaldo a la posición ucraniana. Y en este sentido me parece que es relevante que el único presidente latinoamericano, y esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas ni gobiernos más conservadores o menos conservadores, el único presidente latinoamericano que mostró claramente su solidaridad con Ucrania ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric. Y como señalaba antes, el único parlamento latinoamericano donde el presidente Zelensky pudo expresarse fue el parlamento chileno. Entonces, hay maneras donde esta cuestión de la solidaridad, del respaldo se pueda manifestar, teniendo en cuenta que más allá de la comprensión de los fenómenos históricos, de la larga duración de estos fenómenos, aquí lo urgente es la guerra. Y frente a la guerra es a lo que hay que dar respuestas y respuestas claras. Pero, Carlos, yo quiero volver a las causas de por qué la posición de estos distintos países de América Latina, más allá de Chile, es decir, hay un claro, esa guerra es muy lejana y hay un claro miedo a provocar a China a no poder diversificar las importaciones y las exportaciones, ¿no? ¿No lo ves así? Yo creo que no, no, que no es una cuestión de miedo, es una cuestión de percepción de la realidad. Y aquí estamos juzgando o analizando las respuestas de los gobiernos. Si uno, en vez de ver las respuestas de los gobiernos, ve la respuesta de las opiniones públicas, teniendo presente que no es solamente América Latina la que está dando la espalda a Occidente en el conflicto de Ucrania, sino también Asia y África, pero si uno compara la respuesta de las opiniones públicas latinoamericanas con las africanas y asiáticas, lo que ve es que, a diferencia de los gobiernos que están alineados en ese supuesto no alineamiento, pues las opiniones públicas tienen una opinión, valga la redundancia, mucho más contundente respecto a Moscú y a la responsabilidad de Moscú en el conflicto que las africanas y asiáticas, todavía muy pendientes y muy próximas a las respuestas de Rusia o de la Unión Soviética durante el proceso de descolonización. Y aquí, en el caso latinoamericano y de muchos gobiernos latinoamericanos, lo que hay es un viejo antiimperialismo todavía muy presente en muchas de las sociedades latinoamericanas y en muchos de los sectores políticos, que hace que, si bien desconfían de Rusia, sin embargo, la desconfianza mayor no es frente a Rusia, la desconfianza mayor es frente al atávico y viejo enemigo imperialista. De todos más, volviendo a la opinión pública, el 73% de los latinoamericanos está en contra de enviar armas a una zona en conflicto, o sea que la opinión pública tampoco está a favor de posicionarse de un lado o de otro o de enviar armas, es decir, de intervenir más activamente en el conflicto, ¿no? Sí, pero repito, es decir, el problema no es si se envían armas o no. Ya, por ejemplo, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, cuando le hablaron de la posibilidad de entregar esas armas rusas en poder del ejército colombiano a Ucrania, señaló taxativamente que él prefería que esas armas se convirtieran en chatarra en Colombia antes que asusar la guerra, es decir, el que antes que vendérselas a Ucrania para continuar una guerra con la que él personalmente decía no estaba de acuerdo. Entonces, aquí me parece que no se trata tanto de una política de cierta neutralidad, sino de un sesgo que finalmente termina siendo prorruso en muchos casos, por más que se quiera negar la mayor, ¿no? Es decir, al no respaldar la posición ucraniana, al menos desde un punto de vista declarativo y político, esa votación únicamente en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas termina siendo más un brindis al sol que una toma de posición en favor de la neutralidad. Diana. ¿Por qué América Latina, aparte de su reacción, son estos dos puntos que uno que mencionó, Carlos, sentimientos prorrusos, muy caso, eso se ve muy claro en muchos partidos de izquierda. Por ejemplo, en México, este acercamiento prorruso en Morena es muy fuerte. Justo hace un año se llevó a cabo un comité de amistad en el Senado de México entre México y Rusia. Realmente el objetivo era dar una señal política de que quieren tener un cierto acercamiento hacia Rusia. Pero al mismo tiempo muchos otros países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero también mismo Gabriel Boric no la ha tenido fácil. Si bien su posición ha sido contundente, el decir esto le causó problemas junto con parte de su coalición, el Partido Comunista. Esto te deja entrever que en la política latinoamericana a veces muchos presidentes utilizan esta especie de querer ser independientes, de querer tener otra cara de la política exterior para tener a ciertos sectores de sus militantes contentos. Y es un poco de lo que se comentaba. Pero también creo que sí, América Latina no ha sido el foco de atención en los últimos años. Sí creo que deben haber cambios, reformas en el sistema multilateral. El hecho de que ningún país de América Latina esté presente en esos foros, en el Consejo de Seguridad como un asiento permanente. Es lo que intenta Brasil. Sí, pero de esta forma está boicoteando cualquier intento. O sea, yo creo que hay formas más inteligentes de poder tener un sistema multilateral más inclusivo. Entonces sí entiendo parte de la crítica de que América Latina quiere tener una voz y un voto más firme en el foro internacional. Pero yo creo que esta no es la forma inteligente de llevarlo a cabo, sino sumándose a iniciativas. ¿No revela también de todas formas la guerra de Ucrania que las grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, son también potencias en cierta manera en decadencia? Que argumentan moralmente, pero a lo mejor no acompañan con hechos. Sí hay una doble moral en muchos sentidos. Pero yo creo que lo más importante aquí es el orden internacional, los derechos humanos, el derecho internacional. Si ahorita no condenamos contundentemente lo que está pasando en Rusia, entonces ¿a qué nos va a llevar esto? Esto nos va a llevar a una anarquía internacional y eso es muy peligroso. Los países de América Latina y en su gran mayoría lo han condenado en la Asamblea de Naciones Unidas. Marco, por favor. Es cierto, si no se presta atención a lo que dicen o no se quiere escuchar lo que están diciendo y escucharlo no significa ni apoyar a esos gobiernos, ni mucho menos. Simplemente escuchar que están condenando la guerra en Rusia, la guerra en Ucrania, perdón, la agresión rusa en Ucrania. No es el único lugar donde se vulneran los derechos humanos. Mientras se habla de, con esa magnitud de Ucrania, no se habla de Palestina, no se habla de Yemen, no se habla de una serie de conflictos que están en curso. Hace décadas están sucediendo en el mundo un montón de conflictos en donde se muestra claramente un doble rasero. Y otra cosa es importante. Yo sinceramente no creo, discrepo sobre el asunto de que sea por un motivo ideológico o de cálculo de cuántos votantes pueden recibir su apoyo al mostrarse ambiguos, como dicen. Yo creo que no es ambiguo su posición al condenar la agresión rusa y buscar diálogos de paz. Además, no creo que se trate de un cálculo ideológico, digo. Creo que se trata de lo que se trata siempre en geopolítica, de intereses políticos, de intereses económicos, que no los tienen solamente los países latinoamericanos, sino de todo el mundo. Alemania ha comenzado una relación muy estrecha con China en la época Merkel, ¿ya? Y eso no se condena, no se ve como problemático, pero si América Latina... Ahora sí, porque estamos justamente en este cambio, ¿no? Bueno, no, porque se vio la dependencia que tiene Alemania respecto a China y eso es un grave error. Ahorita todo el mundo en Alemania está tratando de cambiar la estrategia de China. El punto al que quiero ir es a que todos los países, no solo los latinoamericanos, todos los países, independientemente de su ideología, hacen política exterior en base a intereses económicos y estratégicos. Y en ese sentido, apoyar o alinearse en este conflicto de un modo u otro tiene un efecto sobre eso, ¿ya? Entonces, necesitamos ver las relaciones de fuerzas reales, necesitamos ver las relaciones económicas reales, las cadenas de recursos. Hay otra cosa, perdón, que también tiene que ser mencionada. Durante este conflicto, una inversión gigantesca de infraestructura para proveer de gas y de energía Europa entre Rusia y Alemania fue bombardeada, fue explotada y no se dijo nada. Y casualmente, en esa semana, cuando hubo un atentado de grande alcance, porque eso es submarino y hay revelaciones periodísticas que apuntan claramente a ciertos lugares, en esa semana la prensa internacional y mundial habló de ovnis en Estados Unidos. Es ridículo. Doctor, entrar ahora a especular sobre las causas de la explosión del gasoducto, prefiero no hacerlo, porque hay comisiones de investigación todavía que están estudiándolo, y la guerra de narrativas sobre el gasoducto es bastante destructiva. Simplemente señalar, para no especular, yo tampoco quiero especular y no caer en eso, pero simplemente señalar que eso es parte del conflicto. Eso sucedió en aguas internacionales e involucra a países nórdicos, Alemania, a Rusia, inversiones alemanas. Entonces, el conflicto no es solo Ucrania es invadido por Rusia. Este es un conflicto que involucra a muchos más países y que tiene raíces históricas que necesitan ser revisadas. Ese conflicto incluye estas cosas también y esas también deben ser analizadas. Evidentemente, el tema económico es clave para, aunque no lo queramos llamar ambigüedad, indefinición, pero sí el no enviar armas, no aplicar sanciones, es decir, no definirse por una línea, la occidental o por la línea rusa, que es, insisto, la posición que han adoptado la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, se ve en gran parte a la necesidad de no tener que elegir entre un socio comercial u otro. ¿O no es esta? Quiero llegar un poco a, pues estamos terminando nuestro programa, a la razón por la cual la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos se resiste a condenar claramente al Kremlin o posicionarse claramente del lado de Kiev. Evidentemente, el conflicto global entre China y Estados Unidos y la necesidad o no de tomar partido está detrás de muchas de estas decisiones, pero creo que básicamente, más que cuestiones económicas o comerciales, lo que prima a la hora de que los distintos gobiernos de América Latina se posicionen en un sentido o en otro, tiene que ver más con cuestiones políticas e ideológicas que con cuestiones económicas. Y creo que también en este punto hay que recordar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Esta posición de no alineamiento fue muy cómoda mientras la guerra estaba en Europa. En el momento en que Estados Unidos entra en la guerra, vemos la definición muy clara en el caso de México, donde México decide estar de parte de los aliados. Entonces yo creo que cada día que pasa, es claro que América Latina va a tener que posicionarse de un lado o del otro, quiera o no quiera, y creo que ha habido casos en el caso de México, donde ha decidido posicionarse con los aliados, hasta enviaron un escuadrón, o en el caso también de la situación de la guerra civil en Española, México condenó a Franco y recibió a una gran parte de exiliados españoles. Entonces creo que hay formas en las que puede América Latina, países ser congruentos con el derecho internacional y con sus políticas internas. ¿Querías, Marco, que haya...? Gracias. 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 Gracias.